Coloco un poco de sílica en las palmas de mis manos y la esparzo a lo largo del cabello A mitad de esta sección haré una división horizontal Tomo de referencia el centro y realizo una división diagonal Parto en forma de triángulo y separo esta primera sección con un pasador Luego tomaré una sección de un centímetro horizontal Así, la separo con una pinza o pasador Continúo realizando desde el inicio una división diagonal Así, en forma de triángulo Y la separo con un pasador También separo esta última sección al límite de las anteriores Continúo dividiendo la sección del centro en dos Continuamos tejiendo la primera sección Recuerda tomar siempre al inicio mechones finos o delgados Y continuamos tejiendo a lo largo Recuerda ir tejiendo hacia la orilla Es decir, hacia el lado derecho de esta No hagas la trenza muy centrada Así como puedes ir observando Continuaré tejiendo un poquito más hacia el final No las voy a terminar hacia la punta Solo un poco antes de llegar Para que no se aflojen Y continuamos tejiendo las siguientes dos secciones Recuerda que estas trenzas Al iniciarlas Toma mechones sumamente delgaditos Y ve trenzando Siempre pegada a la cabeza Es decir, pega lo más que puedas Tus manos a la cabeza Sin que se despeguen Así continuamos con la siguiente trenza Recuerda que no las vamos realizando hasta la punta Solo un poco más Donde hemos terminado de aumentar el cabello Para que no se aflojen Continuamos con la cuarta sección Recuerda que vamos tejiendo una trenza invertida O trenza postiza También llamada trenza pegada Y recuerda que vamos tejiendo de manera orillada Es decir, que no vamos tejiendo de manera centrada Así como puedes ir observando Recuerda que al límite de las trenzas Puedes colocar una liga Yo simplemente he realizado un poco más la trenza Para que no se aflojen Continuamos tejiendo la quinta sección Recuerda que en cada una de las secciones He alimentado el cabello por un solo lado Ya que las secciones son delgadas Y no es necesario alimentar de ambos lados Simplemente vamos alimentando de un solo lado Esto nos facilita el trabajo He desecho un poquito al límite de estas trenzas Y desde la punta voy enrollando Para realizar anillas La sujeto con una horquilla o pasador Y así a todo lo ancho Haremos anchoas con el final de las trenzas Y por último decoramos Y listo Espero que te haya gustado este bello peinado Inspirado en el canal de Trenzas Namba No olvides suscribirte a este canal Que te dejo en la descripción de este video Déjame tu comentario de lo que piensas al respecto Hasta pronto En el área del flequillo Realizaré una U Que no quede tan redondeada Es decir que quede más ovalada Así Con el resto lo separo en una coleta De esta misma sección Saco un triángulo Así de esta manera Continúo dividiendo en dos la sección Para que en total nos queden tres Tomamos la primera sección Y tomamos un delgadito mechón Lo dividimos en tres Y continuamos tejiendo de manera invertida Esta trenza también es llamada trenza pegada Vamos tejiendo al revés Tomando los mechones de las orillas Llevándolo uno a uno Por debajo Hacia el centro Y alimentando siempre el mechón Que nos queda por debajo Hacia el centro Vamos tejiendo Y aumentando cabello Así continuaremos tejiendo Hasta el límite De esta sección Así Así como puedes ir observando Del otro lado Continuamos tejiendo La siguiente sección De igual manera Realizando una trenza pegada Así como puedes ir observando Solo vamos tejiendo Al límite de la sección Yo me he pasado un poco Para que no se afloje Mientras voy realizando La siguiente sección Y continúo tejiendo Y continúo tejiendo De la misma manera He tejido ya las tres secciones Y la del centro Bueno se queda por debajo Y las dos siguientes Cruzan Así como puedes observar Continúo sacando un círculo De la coronilla Y de la orilla Y de la orilla De este mismo círculo Voy a sacar Una delgadita sección Así Esto también Del otro lado Continuamos sujetando Este círculo En una coletita Tomamos la trenza Tomamos la trenza Del centro Y de la sección Que separamos Previamente De alrededor Vamos tomando Mechones Y aumentándolos A esta Vamos realizando Una trenza invertida O trenza postiza Así Vamos tejiendo Y aumentando Cabello De un lado Y del otro También Al terminar Sujetamos La trencita Con la misma Liga De la coleta Así como Puedes ir Observando Es un peinado Aparentemente Muy sencillo Pero si realizas Estos pasos En un orden Te va a resultar Mucho más fácil Tener un excelente Resultado Del contorno Del círculo Sacamos una sección Muy delgadita Muy finita Casi de Medio centímetro O menos Así como Puedes ir Observando Tanto sacamos De este lado Como del otro Lado También Y recuerda Que separamos Estos mechoncitos Y el resto Del cabello Lo separamos Previamente En una coleta Para que no Nos estorbe Tomamos La trenza Que hemos cruzado Previamente Y de la sección Que previamente Hemos separado Vamos tejiendo Y aumentando Cabello A esta Para que la Mantenga Fija A todo Alrededor De esta Sección Vamos Tejiendo Y aumentando Cabello De igual Manera Hasta terminar Ya aumentado Todo el cabello Continuamos Un poco Más Hacia la Coleta Y fijándola Por debajo De la liga De esta Así como Puedes ir Observando De igual De igual De igual De igual Continuamos Tejiendo Ya con La trenza Cruzada De la parte De enfrente Y continuamos Aumentando Cabello Con la sección Que previamente Separamos De todo Alrededor Recuerda Recuerda Que vamos Tomando Cabello O aumentándolo A la trenza De un solo Lado Ya que La sección Es muy Delgadita Y no hay Ningún Problema Continuamos Tejiendo Hasta La coleta Y fijándola Por debajo De la liga De la coleta Voy a enrollar Desde la punta Hacia la coleta Realizando Un chongo Simple Muy sencillo Tú dale El toque Personal O dale El acabado Que más Prefieras Voy colocando Dos pasadores De manera Encontrada Para que No se nos Desaca Este chonguito Y por último Decoramos Muchas gracias Por habernos Acompañado Hasta el final De este video No olvides Suscribirte Activar la campanita Regalaros Un like Y dejarnos Un comentario De que peinado Te gustaría Ver la próxima Vez Hasta pronto Y no olvides Suscribirte Al canal De prensos Lamba Y la reina De las prensas